vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk si estás empezando en magic o quieres hacerte un nuevo mazo con la salida de la última colección este es tu vídeo así que quédate te voy a proponer cinco mazos para comenzar a jugar magica arena concretamente formato estándar que es el más habitual teniendo en cuenta las cartas de la nueva colección voy a intentar que los mazos sean competitivos y a la vez que no sean una locura de cantidad de cartas raras y raras míticas que llevan de modo que sean factibles crearlos incluso siendo un jugador free to play simplemente cuando tus partidas completan tus misiones en unos pocos días o en una semana o dos semanas tres semanas vas a poder completar cualquiera de estos mazos con cartas que luego además pueden ser útiles para otros mazos que también puedes llegar a jugar en un futuro porque monocolores porque un mazo como estáis viendo aquí delante ya en pantalla porque un mazo de cada uno de los colores pues muy sencillo porque si le metes más de un color tienes que llevar tierras que generen mana de varios colores y las tierras que dan dos colores diferentes de mana cuestan bueno son raras o son míticas básicamente son raras todas ellas así que al final dispara el conteo de raras estrepitosamente un mazo de dos colores normalmente va a llevar unas doce tierras que dan mana de dos colores que son raras y ya si hablamos de tres cuatro o cinco colores pues eso puede incluso ser mayor o sea estamos hablando de que un mazo monocolor se va a ahorrar entre unas doce y veinte raras en cada mazo es bastante interesante hacerlo de esta manera los cinco mazos os los dejo debajo del vídeo en la descripción podéis clicar en ellos y vais a poder copiarlos e importarlos en vuestra cuenta de mágica arena de acuerdo y así tenéis una referencia una base un punto de partida imagino que habrá fans del color negro del color azul del color blanco de color rojo cada uno elegirá su color y tendréis que tomar la decisión de si os montáis o no os montáis el mazo si os gusta no os gusta o lo que sea pero eso ya depende de vosotros yo os pongo cinco mazos sobre la mesa relativamente no son 100% free to play la verdad pero relativamente free to play se pueden conseguir rápidamente y lo que sí que os digo es que son sencillos de jugar y son competitivos y pueden ganar muchas muchas partidas incluso pueden llevar hasta mítico si les dais bastante caña comenzamos con mono black el típico mazo mono black de descarte que da muchísima guerra actualmente en estándar es muy bueno tiene un montón de cartas de descarte vale le vas a quitar la mano entera el rival sin que se dé cuenta pesadilla sin esperanza negociación sin escrúpulos talento hurto si no conocéis las cartas podéis ir pausando el vídeo tranquilamente en cada carta para poder leerla y ver qué es lo que hace y estás de aquí digamos que es como tu pack frontal de cartas para quitarle la mano al rival de hecho ni siquiera es rara ni mítica pero eso también está bastante bien y el murciélago de las cavernas profundas que igual tampoco es una rara o una mítica luego para defenderte de los rivales tienes un montón de anticriaturas ya vamos cuatro de estrizar cuatro golpe a la garganta un par de edicto de seolded que son bastante versátiles y luego ya sí que aquí viene la parte que está llena de entrar así de míticas es el problema de este mazo no es un grandísimo problema porque mira una de las míticas es por ejemplo seolded que seolded es una criatura espectacular de las mejores criaturas jamás editadas en mágica así que merece la pena invertir unos comodines en ella o hacerse con ellas a clazot no es tan buena como seolded pero desde luego es bastante bestia con ese vínculo vital como os podéis fijar esta gana vidas esta tiene vínculo vital que significa eso que a mazos agresivos como las típicas rojas agresivas que están por todas partes ahora les puedes hacer mucho daño con estas cartas no y lena del velo cumple doble función porque es tanto anti criaturas como quita cartas es una carta bestial de las mejores de los mejores planeswalkers de la historia además súper baratito de coste 3 y para complementar una copia de señor escurridizo un poquito por completar el mazo simplemente y porque tiene algo contra cementerio que es quizás en lo que más puede flaquear este mazo que no lleva nada contra cementerios excepto esta pequeña rata que llevamos a extra 23 pantanos y dos mirex los mirex son siempre interesantes si la partida se larga y pones unos poquitos tokens de mirex a nadie le va a importar mazo súper recomendado muy bueno muy fácil llegar a mítico con él y tampoco lleva una exageración de hecho de raras llevamos una y dos tres raras vale tres raras y luego eso sí ocho míticas de acuerdo es un mazo más cargado de míticas que en raras pero como digo merece mucho la pena primer mazo mono black de descarte segundo mazo mono blue tempo mono blue tempo es mi mazo favorito de todos los tiempos en magic arena vale magic arena tiene ya cuántos seis años siete años tiene siete seis o siete años tiene ya magic arena vale desde que existe magic arena siempre ha habido mazo mono blue tempo súper competitivo en todos los formatos de acuerdo y además suelen ser brutalmente baratos de hecho este lleva únicamente ocho raras el gin arrogante espectacular criatura vuela crece reduce el coste de los instantáneos y los conjuros y tres pasos por delante un contra hechizo que lo hace todo también o sea decir puedes hacer hasta tres cosas distintas si cuesta mucho van a hacer tres cosas distintas pero con que hagas una ya has hecho algo bueno si haces dos estás sacando una ventaja bestial y si haces las tres casi seguro que ya tienes la partida en el bolsillo todo lo demás comunes y poco comunes 21 islas y no necesita mucho más vale criaturas seamos criaturas brutales vale por un maná azul 5-5 rebatir por dos manas azules 5-5 te giro dos de tus criaturas a velocidad instantánea además tiene destello sabes una criatura también brutal y la ahogadora de pozos desbordados otra carta con destello 2-1 destello vigilancia o sea puede atacar y bloquear y luego además tiene una habilidad muy buena que bueno tiene dos habilidades muy buenas la de congelar una criatura del rival bueno congelar congelar le pone un contador de aturdimiento lo solemos llamar congelar a veces pero no es lo mismo no es lo mismo y luego además puede incluso deshacerse de una criatura que tenga un contador de aturdimiento una carta espectacular que me encanta todo lo demás pues cosas defensivas más contra hechizos por ejemplo interferencia fantasmal para complementar los tres pasos por delante roba cartas como son el juego de manos el momento de la verdad para que roba cartas para buscar un poco la carta que necesitas en cada momento y muy importante llenar el cementerio de instantáneos y de conjuros para poder jugar tus mejores hechizos y por último defensivamente hablando que ya digo está estándar súper agresivo hacia las fauces inundadas en el momento clave te va a dar la partida y lo mismo pasa con rechazo de fara que además tiene escrutar dos en cuanto al rival de ataque mira pues te lo subo a la mano y encima escruto dos tiro dos cartas al cementerio posiblemente para llenarlo un poquito para los próximos turnos un mazo que me encanta y siempre es un mazo competitivo en magic arena en casi todos los formatos siguiente mazo mono white control vale mazo de control mono blanco se pueden hacer mazos de control como podéis ver os he puesto un mazo de descarte luego la mono blue que podríamos decir que es un mazo de contra hechizos vale para entendernos es más tempo que contra hechizos pero bueno y ahora mono white de control un mazo que está lleno de anticriaturas y de ventaja de cartas anticriaturas pues por ejemplo llevamos tres castigos de el sped tres de poner las armas cuatro copias de caída solar que es el removal masivo por excelencia del actual formato y cuatro copias de mandar al diablo o sea con este pack de cartas te aseguras poder deshacerte prácticamente de cualquier criatura o incluso permanente que te puedan poner en mesa los oponentes bien luego tiene un montón de elementos de ganar vidas también pastel de zanahoria que además te pone tokens beza beza lo hace todo beza es un mucho por uno o sea es una carta y te hace 50 mil cosas te pone tokens la ganas vidas robas cartas ficha de tesoro o sea es la carta más espectacular en cuanto a ventaja de cartas seguramente de toda la historia de magic si haces el completo es brutal no y luego tenemos también para acompañar un poquito esto también ventaja de cartas la evangelista que además puede hacer que tengas tengas digamos la posibilidad de ganar una partida también de forma agresiva y de forma rápida me gusta mucho en este mazo porque además pone token volador y si muere pone tu token volador y tiene ese grito de batalla que potencia tus criaturas y luego además por cierto la carta de ventaja de cartas salvaje que lleva el mazo es talento cuidados con esto en mesa vas a estar robando dos o tres cartas todos los turnos robas la de tu turno luego robas la del talento cuidados durante tu turno y luego en el turno del rival también por ejemplo puedes en el turno del rival activar pastel de zanahoria y volver a robar o virtud de la lealtad también robas en el turno del rival por ejemplo además esto lo jugado primero como instant y luego como encantamiento es una carta que va a potenciar mucho estas posibilidades de andar siendo agresivos complementamos con cuatro míticas de acuerdo el mazo lleva unas poquitas más míticas y raras que otros pero bueno merece la pena su mazo de control los mazos de control suelen llevar más míticas y raras que otros llevamos un par de copias de arcángel elspeth un planeswalker que lo hace todo o sea es decir bueno no es que lo haga todo pero es un planeswalker que va muy bien en este mazo porque pone tokens y ya hemos visto la sinergia esto robas carta con los tokens con esto así que hay que aprovecharlo contadores más uno más uno y volar a una criatura por si puedes ganar una partida con ello y luego el menos seis pues puede ayudarte un poco a recuperar cartas del cementerio permanentes de coste tres o menos de los cuales llevamos cuatro y cuatro ocho y tres once que no es poca cosa y por último para rematar de un par de copias de amo de paramos de neblina que también es mítica pero jugada de coste cuatro por cuatro de mana pone dos criaturas dos uno vuela que son tokens o sea que son fichas espectacular y luego si tienes mana de sobra siete pues la juegas directamente y es un 6 6 si no tienes que esperar cuatro turnos como digo lleva algunas raras y míticas más de lo que yo desearía pero es que es la única forma de traeros un mazo mono white de control que sea competitivo no si os falta alguna carta tanto en este como en los otros mazos pues sí cambiándola así ajustándolo un poquito y poco a poco lo vais completando cuando vayáis jugando y consiguiendo comodines y abriendo sobres y vayáis como digo completando las misiones que el juego te va proponiendo llevamos un par de mi rex y un par de puerto fontanal como no tienes problemas de mana llevas 22 llanuras para poder poner tokens para poder robar cartas son muy útiles en este mazo estas dos cartas muy importantes también no bien mono red bueno red el coco pues no no es el coco que pensáis nadie se ha dado cuenta pero la mono red tradicional es muy buena en el actual estándar vale porque porque todos los mazos o todo lo todo mundo se está adaptando a la nueva mono red la que lleva la línea mística de la resonancia y que va de do para las criaturas va de tirarles cosas a tus criaturas para que crezcan no y la gente se ha olvidado de esta versión y esta versión gana a esa mono red porque llevas muchos anticriaturas vas a matar todos sus bichos llevamos cuatro choques llevamos cuatro descarga de rayos y llevamos dos rayo aniquilador que además exilian y también por cierto dos frenes y de los acecha brujas o sea decir vas a poder matar cualquier criatura que el rival te juegue porque tienes un montón de anticriaturas y además estos ocho anticriaturas también te sirven para matar al oponente si no tiene criaturas el choque a su cara la descargará de su cara y luego todo lo demás es súper agresivo tenemos 12 criaturas de coste 1 casi garantizando que vas a jugar todas las partidas una criatura de coste 1 garra a sueldo hace dos daños al atacar y además puede ir creciendo es bestial esta carta héroe de dama del corazón gana si le haces objetivo gana un contador más o menos no quiero decir y al morir hace de no al rival bestial y la lanza veloz crece al lanzar hechizos luego tenemos otro ratón más que también tiene valentía al hacerle objetivo puedes jugar la carta del top de tu mazo y truona encantadora que bueno por cierto está esta ficha de papel de malvado se la puedes poner al agrega de la flamánima y le haces objetivo y sacas la carta del top del mazo por ejemplo esta carta es muy útil porque es versátil puedes ser un 2-2 prisa o un 1-1 prisa descartas robas o un 1-1 prisa ficha de tesoro veis la versatilidad y es bueno y cómo haces objetivo cómo haces lo de la valentía si sólo tienes la truona que pone la ficha de malvado cómo haces objetivo aquí y aquí nos lo había comentado pero es que llamamos cuatro copias de aldea rocapared que es una tierra que hace objetivo a ratones vale entonces vas a hacer con esto objetivo a la guerrera o al héroe de la llama del corazón para que vayan creciendo y vayan siendo más suculentos y más interesantes no este nos da ventaja de cartas y este otro va creciendo y luego en el coste 3 tenemos las escrituras más poderosas un par de copias de némesis de los gritos la nueva carta de das maun que va súper bien porque impide al rival ganar vidas siempre que reciba daño y además si recibe daño vas a hacer daño a esa al rival no es solamente si no solamente no es a cualquier objetivo si recibe daño porque tal lo que es a cualquier objetivo estaba leyéndolo para seguramente es a cualquier objetivo el daño que ella reciba se lo devuelves a cualquier objetivo es que vuelve desde el cementerio si te lo matan y godrick que normalmente con un poquito de suerte es fácil que sea un 4-4 vuela que crece con un mana rojo si no bueno 3-3 vuela prisa o sea perdón por tres un 3-3 prisa de base no está mal si consigues la celebración mejor todavía mazo que la gente del cual la gente se ha olvidado pero que funciona como un cohete como ha hecho siempre y por último monogreen vale llegamos al color verde no os recomiendo jugar verde este mazo yo os lo pongo por si queréis jugar verde y os empeñáis y eso el color verde está fatal ahora mismo en estándar es que no hay un mazo verde competitivo ni se acerca a súper competitivo nada este mazo a ver puede ganar bastantes partidas de acuerdo porque es bastante apisonadora y tiene anticriaturas pero bueno lleva bastantes raras para mi gusto y además como digo contra mazos de control va muy mal los mazos de control te van a ganar prácticamente siempre incluso algunos mazos agresivos también pero si queréis montar oslo yo aquí os doy la opción lleva un montón de trucos y de cosas bonitas vale me gusta mucho que lleve cuatro preguntas con gancho lo cual te permite matar criaturas del oponente fácilmente lleva talento hospedaje que te permite hacer crecer tus criaturas y darles ese pequeño rebatir uno y luego tenemos también el talento caza que bueno también te puede ayudar como digo a matar criaturas del oponente el entorno está muy agresivo hay muchas mono red de esas agresivas que os he dicho antes y tienes que llevar removals por si vamos también talento caza que además luego el nivel 2 también dopa a tus criaturas no hay también puede ser útil incluso a larguísimo plazo si llegas al nivel 3 de la de la clase para llegar a del encantamiento vamos para llegar a robar cartas extras y la partida se larga pero lo importante de esta criatura obviamente son los pin lleva pinazos de criaturas no por ejemplo el ferox de rompehachas que es toque mortal prisa 4 4 por 4 rebatir recabar cuatro personas y más difícil hacer el objetivo el polucranos que es una carta que solamente es de coste 3 pero es un 4 5 alcance si tuvieseis más copias de este y os faltan otras cartas os recomiendo meter más polucranos aunque sea legendario no pasa nada por llevar dos o tres otro pino lanzamorraya por 3 un 4 4 alcance además súper versátil porque puede romper algún artefacto algún encantamiento y una de las cartas más pino por 3 otro 4 4 arroya con tóxico y con proliferar o sea una carta brutal y luego en el digamos estos son las grandes digamos las criaturas grandes las criaturas pequeñas no son tan pequeñas no porque la adaptadora la adaptada evolucionadora va a ir creciendo según avanza la partida al igual que él reúne fuerzas de bayis van a ir creciendo ambas esta roya y la otra va ganando sus contadores más uno más uno siempre que juegas una criatura o entre en juego mejor dicho con mayor fuerza o resistencia que ella y luego tenemos recluta de patarcela que es un león de la sabana por 1 es un 2 1 si tienes 3 de maná pues es un 2 1 y un 1 1 y si hacen objetivo a tus criaturas empiezas a repartir contadores más uno más uno que puede llevarte bastante luego en el coste 2 tenemos un 3 3 que puede llegar a ganar más 4 más 4 y arrollar no es tan difícil además es muy bueno contra cementerios que hay muchos mazos de cementerio y la llama bestia es kirion que también va a ir creciendo y si muere bueno pues reparte sus contadores más uno más uno así que tampoco los acabas perdiendo así que está bastante bien mazo muy potente muy contundente vale yo de todas maneras no os lo recomiendo por eso porque el color verde es que está en su peor momento el resto de mazos son más competitivos que este si os gusta ida por él pero pensad que algunas de estas raras en las cuales vais a tener que gastar comodines por cierto no llevamos ninguna mítica no son todas raras no lleva míticas el mazo al menos podríamos decir eso que es la ventaja son todo raras las que lleva raras son raras no son míticas son raras la mayoría de las que no vais a usar para ningún otro mazo por ejemplo el ferox el polucranos sobre todo a día de hoy tal y bueno algunos de estas sí que se juegan en mazos de tóxico se podría pero es que como no se juega el verde al final es un mazo muerto que en muchas ocasiones del cual no vais a aprovechar muchas de las cartas bueno el talento caza sí que se usa en algún otro mazo pero muy puntual muy escaso y no es lo que yo más os recomendaría actualmente así que nada más espero que este vídeo sea muy útil que os ayude a comenzar en magic arena o a volver o a elegir un mazo que montar mazos sencillos de un solo color por tanto están llevando entre 12 y 20 raras menos que otros mazos que son multicolores y eso pues ayuda bastante no así que como digo espero que el vídeo os haya gustado os sea muy útil y mucha suerte ahí nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bueno